No resulta fácil olvidarlo todo y empezar de nuevo No resulta fácil ignorar la huella que ha dejado un beso No resulta fácil cuando se ha querido encontrar de nuevo lo que se ha perdido No resulta fácil No resulta fácil despertar el alma cuando se ha dormido No es tan hermoso ver la luna en la ventana Está tan limpio el aire de la mañana Es tu distancia estando cerca la que más duele Y tu mirada quieta la que me hiere No resulta fácil destruirlo todo y levantar el vuelo No resulta fácil encontrar de nuevo encontrar de nuevo a quien decir te quiero No resulta fácil No resulta fácil despertar el día despertar el día con un beso nuevo No resulta fácil No resulta fácil No resulta fácil olvidar hacerlo todo y empezar de nuevo No resulta fácil